Juan, 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 M y sus teclas Bueno, les voy a presentar el Yamaha PCR S770 Ya con algunas programaciones Para un amigo que me lo ha pedido así Bueno, aquí solamente presionamos el 1 ya listo para tocar Y tira su melodía aquí en esta parte 1, 2, 3, 4, melodía diferente Y 4 variaciones dependen los ritmos Entonces ya listo para utilizar Solamente aquí por ejemplo Seleccionamos aquí el número 1 Sale este sonido Siguiente ritmos y con su melodía aquí Nomás prendemos este botón y ya listo Siguiente ritmo El primero El primero El primero ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Este ritmo es el número 2, por ejemplo, el ritmo de Julio Elías. Seleccionamos el 2 si ya le estoy preocupado. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el ritmo número 2 aquí en la programación número 2. Y ahora sí vamos a ver aquí este ritmo como de Apocalipsis, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Música Bueno este es el ritmo número 3 aquí en programación número 3 Aquí el número 4 es su melodía Aquí solamente una variación pero aquí varias variedades de sonidos Entonces Música Vamos a programar Bueno ya está programado Vamos a tocar un acordeón el número 4 listo Pero solamente presionamos el 4 listo Por ejemplo Música 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 Bueno este es el número El ritmo número 4 El ritmo número 5 Una cumbia un ejemplo Vamos a ver este ritmo número cumbia Listo solamente presionamos el 5 Música 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 Bueno este es el ritmo número 5 5 listo Y vamos a ver otro ritmo de Música 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 De Estela Vicente Bueno para los que saben este ritmo Y lo es de Estela Avanza Y solamente seleccionamos el 6 Y ya listo por eso Música 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 Bueno este es el ritmo número 6 Música Música Que acabamos de Música 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 De ver Entonces el número 7 Es este Música 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 Gracias. 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 Bueno, este es el último ritmo que tenemos programado por acá, pero ya uno escoge su gusto y pone el número 8. Bueno, el dueño de este teclado, lo voy a enseñar un poquito de aquí, pero será en el próximo video. Muchísimas gracias por su tiempo convertido, invertido en ver este video. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. No olviden de poner su... Deja su comentario y este teclado listo para usar en vivo, en eventos o así, en un estudio, en su personalidad. Bueno, listo para enviarlo. Lo programamos y metemos algunos samples que nos piden y ritmos de así como diferentes estilos.